Él domina el balón. A él lo domina. Y él domina las curvas. Con el Neón 2000 que ganó con Dominando y Ganando de Gamesa. Los paquetines Gamesa traen un cupón. Levanta la mica del premio. Continúa con las casillas. Si los puntos coinciden, puedes ganar el premio marcado al instante. Hasta un Neón 2000. Arranca el 2000 Dominando y Ganando con Gamesa.